¡Aquí está! ¡Mira! ¡Mira! ¿Verdad? Se tira. ¡Vamos, Cholo! ¡Venga! ¡Por la escalera! ¡Por la escalera! ¡Por la escalera, papá! ¡Que no se va a tirar! ¡Ven por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos, Cholete! ¡Venga! ¡Así! ¡Baja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡No lo consigues! ¡No! ¡Es que está muy fría! ¡Está fría! ¡Está muy fría, Cholo! ¡Mira! ¡Acécércasela más! ¿Eh? ¡Acécércasela más! ¡Por la escalera! ¡Poco a poco! ¡Y se la vas alejando! ¡Venga! ¡Fíjate! ¡Parece que oye esto! ¡Ahí! ¡Que vas otro escalón! ¡Venga! ¡Ahí! 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 ¡Ya se va a meter! ¡Ya la ha tocado con la morro! ¡Otro poco! ¡Venga! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chico! ¡No la puedes coger con la boca! ¡Que te ahogas! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Déjale! ¡Déjale solo! ¡Venga! ¡A ver quién llegaste! ¡Muy bien, chico! ¡Venga, Cholete! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chico! ¡Qué cara de asusto lleva! ¡Despacito, Cholo! ¡Cholo! ¡Dame la pelota!